Funcionamiento del Splash Agroestanque de un caballo en un tanque circular de 14 metros de diámetro. Aquí miramos el Splash y aquí también miramos las parrillas circulares AE3 en este tanque. Enseguida tenemos otro tanque del mismo tamaño, pero en este momento los peces están más pequeños. Por tal motivo solamente tenemos funcionando la Blower con sus 6 parrillas difusoras.